Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo musicalizar sonidos cotidianos. Para ello, simplemente tenemos que grabarnos mientras interactuamos con nuestro entorno y posteriormente podríamos utilizar los sonidos que captemos en una musiquilla a la que queramos aportar un toque personal. Entonces... ¿Verdalucita? 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 ¿Ves? Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial. ¡Chao! ¡Verdalucita! 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 ¡Verdalucita!